El objetivo son los portines Ok, 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 ok Muy buenas amigos, que dan, muy buenas Si señores, como ven, Titanfall Titanfall, como lo quieren llamar, es un gran juego Un gran juego señores, que no se que pasa Que no ha tenido Bueno, hay un Titan ya por ahí Así que vamos a ver si fronteamos un poco Y bueno, como me va diciendo, es un gran juego Increíble, brutal, pero no tuvo la No tuvo la mejor acertación Yo creo que este juego se lo había ganado Mejor dicho, no, es un auténtico juegazo Vamos a colocar la torreta, venga va No me acordaba ni de esto ya Lo bueno también, lo bueno es que han regalado el Chesson Pass Todos los packs de mapas los han dejado gratis Yo creo que por el tema de que no ha tenido tanta aceptación Pero como digo, es un pegazo No sé, gráficamente la acción y más Hace que se gane el nombre de pegazo, obviamente Y bueno, vamos a seguir con la partida No nos enreviemos Porque cuando me pongo a hablar me lío Y se me olvidan las palabras Vale, por aquí gente Venga, ahí gente Vale, mierda, hay dos Me salió uno por encima Para un momento que había encontrado gente Vale, hay uno que viene invisible Está por aquí Vale, está por aquí Está ahí Venga 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 Se mata Muere Ah, mierda ¿Me está disparando? Eh Pensé que era un Un Jugador Del multijugador Falca el de redundancia Porque como saben En este juego hay bots también ¿Qué es, tío? No encuentro a nadie, eh O sea, encuentro a uno pero me mata Eh, este gameplay está siendo resuelto directamente de Twitch Porque está jugando Vale, hemos terminado un 25% de la misión ¿Vale? ¿Por qué? Que tengo por aquí arriba Están bien, están bien Vale Está aquí Vamos a perder el Fortnite bravo ¡Vaya de ti! Madre cabrón Toma Eh, está siendo resuelto desde Twitch porque está siendo Un públicas Ya que es la capturadora Sistema de captura De la Xbox No graba más de 5 minutos Y la verdad es una tontería Es un problema de cambiarlo con alguna actualización Porque no A ver, ahí hay uno Vale Porque no, no me gusta nada Esto de 5 minutos, una partida dura como mínimo Creo que 10 O 8 por ahí más o menos Creo que esa es el tiempo Vale, tranquilo Ok, perfecto Vale Bueno, que me va diciendo Una partida dura 8 minutos y no alcanza el tiempo para grabar Pero bueno Vamos a centrarnos más en la partida Para que hay estos robots que tocan un poco los huevos Que nos van a matar Vale Ya están muertos Muy bien, capturados Mierda, viene uno por la espalda Vamos a pillar el titán Tengo que hacer un reto Para poder subirte al siguiente nivel O prestigio en este caso Como el advanced Como el cross beauty por ejemplo Que quieren ser Subir de prestigio y demás Tengo que hacer un nivel Para poder subir Vamos a perder esta partida ¿Por qué? Porque por lo Por lo visto Vale 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 Ok Vamos de aquí Vamos de aquí pero ya Vale Hay un animal Es un espectro que se llama aquí Espectro y luego está el otro No me acuerdo el nombre Ahí está Ahí está esta gente Vale Está mal Muy bien Vale Me gusta esto Me gusta esto porque el resto Que es donde se te arma Este es que están Porque el resto Es donde se te arma Porque el resto es donde se te arma Porque el resto es donde se te arma ¿Qué dices? Toma Toma Tengo que esperar a que se yecte Vale Ahí se yecte Así está Muere 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 No Tío Tengo que matarlo Cuando se yecte Para poder Hacer ese reto Y poder Y poder Este Bueno Ahora me he atrapado Y poder pasar Al siguiente Nivelo Prestigio A ver Una Hasta Este cabrón Ahí Ahí Muere Cabrón Muy bien Mierda Me voy de aquí Me voy de aquí A ver A ver Aquí está Está avanzando A ver 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 Vamos a matar Vamos a ir salida Vamos a ir salida Corre a tuco Mierda 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 No tío Si queda aquí no Es que estoy enseñando a jugar Que por ejemplo Se engancha Cuando salta En una barandilla Y aquí no se enganchó Y me mata Estamos perdiendo Por poco Vamos a ver si le remontamos Es verdad que haciendo life streaming La conexión va un poco mal Porque consume los recursos Aquí hay gente segura Hay gente Atrás 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 Ese es el tema De ser life streaming Aunque pongan que tenga Cuatro rayas Tengo menos Uy, he matado solo seis Estoy un poco desafionado Por el tema De que Numa 13 Que se eyectó Por mierda Y los otros caminos Bastante Guiado Vate cabrón Voy de aquí Cuidado con los enemigos Vale, vale, vale Me va a caer encima Acabe con los enemigos En su área Intercieren en la señal Muere Queda, me quedé pillado Vale, vale, vale Aquí Vamos a pear el titán Que lo tenemos listo Vale, mierda Está haciendo buras Este cabrón Lo bueno es que el titán No te lo quita nadie Eso es Tuo junio a favor Porque me han ido Ya veo muchos jugadores esperando a que te maten para subirse a titán vale hay uno y tiene... mira aquí hay uno por aquí no son estos espectros, son el mundo de huevo por aquí viene un titán no por aquí no, por aquí quiero hacer ese reto y así poder pasar del nivel vale, 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 esto ya es proyectar a donde está? a mi espalda carta cancelada vale hay un titán me parece, otra que hay encima esta que hay encima, no hay más titán me parece que no, aquí hay que ensayullo, mierda hacemos charly ya controlamos el portín, bravo este es un modo de ayuda mucho, que le quita mucho vale tengo un reto, pero el reto que yo quiero no lo consigo, que es de matar apenas se llegue con filo defienda esos portines al asunto eh, a ver por aquí, nada por acá tenemos bravo, bravo está aquí izquierda no puedo entrar ya controlamos el portín, alfaz vale a ver hemos perdido el portín, bravo, vayan y conéctenme muere he matado a ese bicho, no sabía que se podía matar, no me acuerdo le ataca a un piloto enemigo dónde está este cabrón atención, sobrecarga del inyectado vamos vamos vale, nos quedamos aquí vale mierda, estaba aquí arriba el que me habían matado estaba aquí arriba eh eh, bueno, gran detalle por cierto como decía, que han regalado todos los mapas necesidad especial eh, todos los mapas de todo modo de juego ahí hay un modo de juego eh, quedo como de juego que puedo jugar 8 vs 8 está muy bien porque solo eh es un piloto no son que están eliminados aquí otro vale doble baja llevo 3 seguidos vale ahora cogemos la tritonina no lo podemos aquí está aquí está no está vamos a quedar aquí vale a ver si podemos lograr el otro me gustaría hacer el retome me gustaría hacer el retome este video ¿cuánto queda? ya quedamos un poco ya, quiero que se podrá conseguir cerca bravo, cuidado con los enemigos ahí hemos ganado eh no está nada mal tío no está aquí a perder es que este cabrón ¿dónde estás? ¿dónde estás? a ver a ver a ver a ver a ver a ver viene otro a ver ven 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 toma se eyectó otra vez pero es que es difícil eh poderle dar en el aire luego ahí vale se eyectó otra vez no lo veo no lo veo no lo veo acima arriba arriba no 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 si hay un piloto Se la llevó A ver 11-8, bueno no está mala partida Como ven nos hacen muchas bajas Porque es verdad que también se matan bots y demás También cuentan los puntos de asalto, puntos de defensa Y más que nada Lo importante es que hemos ganado Bueno, aquí está lo que pone, nivel 50 Nivel máximo, vale Vamos a decir lo que yo digo Regenerar, aquí se llama regenerar Lo que sería pasar de prestigio Aquí ven, ver retos Y me queda matar a uno solo De mi nombre que se llega Cuatro veces Me queda una, no puedo Que rabia, pero bueno Eso es todo, espero que les haya gustado Y nos vemos En la Proxima